Máximo Noriega, señalado de recibir dinero para Nicolás Petro, renunció a la Colombia Humana. El dirigente Máximo Noriega advirtió que presentará denuncias penales por haberle violentado los derechos. Minutos antes de que se realizara el cierre de inscripción de candidaturas para las elecciones regionales de octubre, Máximo Noriega fue notificado con la revocación del aval por parte de la Colombia Humana para lanzarse a la gobernación del Atlántico. El dirigente llegó a la registraduría con miras de hacer oficial su candidatura y se llevó la sorpresa de la eliminación del aval por parte del partido. Ahora que ya me voy a escribir, me llega una resolución firmada no por el secretario general Incapié, sino por Eduardo Noriega, que es el personaje al lado de Agnes Descaf, que no quiere un candidato alternativo sino solamente la candidatura de Eduardo Verano y Alfredo Varela. Está obsesivo en que no quiere y violentando la Constitución me robó calabal, dijo Noriega. Así las cosas, el dirigente renunció al partido y aseguró que presentará denuncias penales por haberle violentado los derechos. Se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Esto es inconcebible. No se puede admitir con ninguna persona, agregó. Cabe destacar que el abogado Noriega fue señalado por ser el presunto intermediario entre ex narcotraficantes y Nicolás Petro. Para la supuesta financiación de la campaña presidencial por la que fue capturado el hijo al mandatario. Incluso Noriega se refirió sobre la captura afirmando que queremos el cambio, buscamos votar por Gustavo Petro por el cambio. No es justo, primero nos atan a un escándalo mediático con Nicolás Petro y ahora nos hacen eso de quitarnos un derecho legítimo a elegir y ser elegido establecido en la Constitución en el Estatuto Orgánico entutelado por una Corte Interamericana de Derechos Humanos completamente irrespetuosa. Injusta. ¡Gracias! Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos